Hola amigos de Vía Expresa, el día de hoy hemos venido a la muestra de arte organizada por Fuguete Pendiente para recaudar fondos para su campaña Friaje y Heladas 2019. Acompáñanos a ver con quiénes nos encontramos y las piezas de arte que están mostrando. Estamos aquí con la estrella de la noche, Stephanie Rentería, felicitaciones. Todos los cuadros han estado inspirados en tus fotos. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso. Es súper bonito, todos los artistas se unieron súper rápido de la iniciativa. Lo bonito de todo esto es que todo lo recaudado va a ser para la campaña de este año y estamos muy felices con el resultado. Estoy acá a punto de entrevistar al artista de Revelación 2019, juguete pendiente, Jimena Collado. ¡Un aplauso por favor! Jimena, por favor, cuéntanos. Bueno, siempre hago ilustración digital, entonces apliqué esta técnica y luego la imprimí sobre el lienzo y usé bordado a mano para resaltar el tejido que lleva el niño. Como un poncho súper que muestra todo el trabajo que hay detrás, que muestra toda la identidad peruana que hay en esta pieza. Nos mandaron una carpeta con muchas fotos de Stephanie, de sus distintos viajes que eran por Ayacucho, Junín, Puno, distintos lugares donde hay hiladas. Y me llamó la atención una foto de una señora bastante característica de Puno, que es una de mis ciudades de Perú favoritas, que he vivido varias veces ya. Y nada, la reinterpreté a mi manera, que es esta señora de acá. ¿Cómo nació la idea de juntar el arte con ayudar? El arte es un vehículo que está muy presente siempre en todos nuestros trabajos y nace ante la necesidad de hacer algo de alto impacto y que vea lo hermoso que es el trabajo que hacemos atrás. Y es ahí cuando decidimos organizar este primer evento profundo de juguete.